¿Y qué pasa fanboys de Sony Yoroines, opramando, sandwichera, PS4.5 sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! Madre mía amigos, madre mía amigos. Lo primero que os voy a pedir es que reventéis el botón de like y que compartáis este vídeo para que toda la familia de Xbox se entre de esta noticia. Pero antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está habilitada la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. Ahora sí amigos, y antes de que se me olvide, en el vídeo anterior tenemos un nuevo miembro del canal que se llama Jona YT. Desde aquí muchísimas gracias Jona por hacerte miembro del canal. Ahora sí amigos, empezamos con la noticia. Y es que Microsoft ha anunciado que tendremos nuevos retrocompatibles dentro de muy poco. Pero atentos amigos, porque no solamente van a llegar nuevos retrocompatibles tanto para Xbox 360 como la primera Xbox original. Sino que amigos, Microsoft ha anunciado y ha confirmado, y esto ya es oficial, ¿vale? Que todos los videojuegos retrocompatibles van a tener mejoras tanto en Xbox Series X como en Xbox Series S. Y totalmente gratis. Y cuando decimos todos los videojuegos, son todos los videojuegos retrocompatibles van a ser mejorados sin la necesidad de ningún parche ni nada. O sea, directamente, tú vas a poner tu videojuego, ¿vale? De una consola anterior, ¿vale? De, pues, de la One, de la 360, de la primera Xbox original. Y vas a ver cómo mejora sin la necesidad de ningún parche de mejora, amigos. Y todo esto totalmente gratis. Totalmente gratis. O sea, para que veáis la diferencia, ¿vale? Aquí tenemos, en la parte de arriba, tenemos la versión de 360, de One... No, perdón. De la One, de la One X y de la Xbox Series X, ¿vale? Pues vemos la tasa de frame. En Xbox One consigue 29 frames, ¿vale? Este videojuego es el Assassin's Creed Unity, por si no lo sabíais. En la Xbox One X corre a 43 frames, ¿vale? Y en Xbox Series X alcanza los 60 frames totalmente estables. Entonces, amigos, esto es una auténtica pasada y todo esto va a ser totalmente gratis. Me río de los fanboys de Sony Lloroines Soplamandos cuando están celebrando de que Sony les ha puesto una retrocompatibilidad totalmente cutre, ¿vale? Para la Cucara Station 5, perdón, para la PS5. Donde algunos videojuegos de PS4 van a ser retrocompatibles, ¿vale? O sea, algunos no es al 100% del catálogo de la Cucara Station 4, perdón, de la PS4. Pero lo mejor de todo es que otros muchos menos, ¿vale? Otros muchos menos porque directamente van a ser retrocompatibles, pero sin mejoras. Y solamente algunos tendrán algunas mejoras. Os voy a poner un ejemplo bien claro, ¿vale? Y este es el que creo que digo toda la verdad. Marvel Spider-Man, ¿vale? Marvel Spider-Man tiene una edición remastered en la edición de Mike Morales Edition, ¿vale? Esa versión de ese videojuego, ¿vale? Cuesta 80 dólares o 80 euros. Sony hizo el remastered del Marvel Spider-Man, ya lo lleva trabajando más de un año. ¿Sabéis cuál es lo bueno de eso? O sea, lo bueno, lo bueno que es para echarse a llorar. Es que si tú pones tu videojuego de la PS4, el Marvel Spider-Man, en la PS5, no vas a tener ninguna mejora. Lo vas a ver igual como si lo estuvieras jugando en PS4. Y eso me parece todo una auténtica estafa. Ya que si quieres ver las mejoras, ¿vale? Vas a tener que pagar 80 euros o 80 dólares. Esto en Microsoft no sucede, fanboys de Sony Joroy en el Sopramandos. Esto Microsoft te lo ofrece totalmente gratis. En todos los videojuegos. En todos los videojuegos retrocompatibles vas a tener mejoras. O sea, y eso es increíble. Y eso es digno de admirar por parte de Microsoft. ¿Hay la diferencia entre Microsoft y Sony? Mientras que Sony podría haber hecho que la versión de Marvel Spider-Man tuviera una actualización totalmente gratis con las mejoras, poniéndolo en tu PS5, no. Sony dijo, no, mejor vamos a cobrar, ¿vale? Por la Remastered, porque Spider-Man es un videojuego que vende bastante. ¿Por qué lo vamos a poner gratis cuando podemos sacar dinero a nuestros usuarios? ¿No os dais cuenta, fanboys de Sony Joroy en el Sopramandos, que Sony realmente solamente busca sacar vuestro dinero? ¿No veis que en la competencia Microsoft eso te lo ofrece totalmente gratis para todos? Es que no lo veis, quitaros ya la venda de una vez en serio, fanboys de Sony Joroy en el Sopramandos. ¡Que Sony os está timando! Que Microsoft lo ofrece totalmente gratis. Ahora amigos, voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal. Desde aquí, muchísimas gracias. De verdad, de corazón por haceros miembros del canal y apoyar el canal. Empezamos por Jona, Y, T, Oscar López, Auset, MMRP, El Pingüino, 0, Alejandro Alvarado, Jonathan Flores, Linker XD, Abraham Chávez, Carrot1, Pixel KJC, Price, Aaron, Francisco Serrano, Josh Moffer, Agnalogía Senpai, Jacob Torres, Ángel Herrera, Santiago Mirario, Leonardo García 3485, Adrián Trejo, Carlos Axel Bastres, Kim Foxo, Kami Coroja, Sebastián Morales, Sebastián Ubu, Rafa Ramírez, José Arán Castro, Leo Roldán, Ángel Alba, Goku Son, Dani Kinga, Anuar Valenzuera, Andrés Gameplay, Alberto Montero, Becken, Pancho en la red, Alma en pena 666, Javier Morales, Don Gato González, The Jesus Prof, Jesús Nava, Taichi Yagami, Pogo Party, Lian Sánchez, José Acuña, también tenemos a Carlos Daniel, Kevin Ape, Doyev, The Collector, Heather Ranger, Ángel Arenas, Chireri, De La Sofás, Mordos Arios, y al Dicemplay, Carlos Daniel Ruiz Pérez, Pepe Rex, Zotaigumeme, Leicester Barra Baja YT, Uriere Iván Ibañez Hernández, Oscar Javier Alair, Oscar Mendoza, Isaac Soto, Gonzábal, Adrián Flores, Fernando Mostajo, Chris Dani, Fabián XD, Roger García, Lalo Sempahubu, Adi Crack, David Anthony 13, Juan José Castaño, Luis C. Rodríguez C., Miguel XD 117, Nelson Meza Fiallo, Bergepez, Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López, Gabriel Escalante, Sergio Mauro de Sales, Cupecar, y Martínez Erazo Arán. Saludados todos los miembros y hasta el próximo vídeo, famos de sonyoreines.